Estimados extalibanes, miembros de Hezbal Islam, aprovechen esta oportunidad. Esta es la voz de la nación afgana, un llamado de paz. Acepten este llamado y construyamos y traigamos la paz a esta tierra con nuestras propias manos. Líderes afganos llegaron a un acuerdo histórico en Kabul este viernes 4 para crear una comisión encargada de negociar con los talibanes en un intento por poner fin a cerca de nueve años de guerra en Afganistán. Unos 1.600 delegados del espectro social y político asistieron a la Jirga y elaboraron una declaración de 16 puntos en la que urgen a las partes al desarme y la reconciliación. Se trata de la tercera Jirga desde la caída de los talibanes a fines de 2001. Las anteriores estuvieron destinadas a dar un líder provisorio al país, Amit Karzai, y a elaborar una constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!